La película animada Strange World fue producida por Walt Disney Animation Studios. Su estreno en salas tuvo lugar a finales de septiembre del año pasado y desde el 23 de diciembre hace parte del catálogo de Disney+. En esta que es la sexagésima primera producción animada de este gigante del entretenimiento, el argumento gira en torno a la familia Clades. Ellos son exploradores y lo que pasa ahora es que deben poner a un lado las diferencias que entre ellos existen para sobrevivir el misterioso viaje que emprenderá un planeta habitado por formas de vidas surreales. Este 14 de febrero Strange World estará disponible en formatos caseros, es decir, Ultra HD Blu-ray, Blu-ray y DVD gracias a Walt Disney Studios Home Entertainment. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Mehrad Isvandi, diseñador de producción, y Sean Jenkins, jefe de entornos, o sea, de estos sets creados en animación de Anest. Estamos claramente en un territorio de inocente. Hola, probablemente no entiendes una palabra que digo. Claro que entiendo. ¿Papá? 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 Soy un papá. Hola a los dos, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal estás? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien y no puedo esperar a ver el entero filmo porque parece increíble. Bien, y me encantó la película porque tiene un look increíble y tengo muchas preguntas, así que voy a empezar con Sean. ¿Cómo estableces esos espacios y la forma en que se van a ver para hacer una película como esta? Bueno, definitivamente lo primero es que los ambientes están al servicio de la historia, así que todo depende de la historia y todo se basa en que tengamos guiones gráficos muy anticipadamente y luego nos sentemos y tratemos de diseñar el tipo de ambiente que nos rodea para poder servir adecuadamente a esa historia. Así que luego ya sabes, está construido al servicio de ello y luego la otra mitad realmente desde el punto de vista del diseño, tratar de crear un mundo que sea cohesivo y que tenga sentido. Es un mundo extraño, así que es algo que nadie ha visto nunca, pero tiene reglas, ¿sabes? Y una vez que empieces a seguir las reglas, puedes empezar a añadirle tu propia creatividad. Las claves son vivas y el agua se desvuelan la sangre de tus espacios. Todo aquí está intentando matar a nosotros. ¡Aaah! ¿Te interesa si te llamo Splat? Me da un tipo de vibe Splat. ¡Aaah! ¡Aaah! Me di cuenta de que las texturas son muy importantes. Hay cosas que sientes que quieres extender la mano y tocar. Se percibe como una sensación específica y estoy seguro de que eso se establece. Bueno, hay muchas reglas sobre lo que vas a hacer en tu trabajo para una película como esta. Háblame de eso. Sí, creo que todo comienza con el mundo de Avalonia. Avalonia tiene edificios verticales y rectangulares. Cuando empiezas la película, llegas a la granja y encuentras ondas horizontales. Y luego te diriges a Avalonia, que tiene muchas formas orgánicas y burbujeantes. E incluso la textura de ellas es algo redondeada, ya que en esas formas no hay nada que tenga una superficie áspera, puntiaguda o muy irregular. E incluso llegamos a definir que tuviéramos criaturas que, si las giras de cerca, parecen huellas dactilares. Establecimos pequeños detalles como ese. Y tenemos las plantas a las que llamamos cojines de eventosidades. Hasta eso tiene muchos detalles en ese entorno que lo hace más y más rico. Cuando creamos esas plantas y luego ese mundo era tan increíble y bien texturizado que reunimos a todo el equipo desde la animación. Hasta storyboard. Y mira lo que hicieron con él. Es tan bonito, por eso sientes como si pudieras tocarlo. La parte difícil de eso era que ahora se estaba poniendo tan hermoso y tan increíble que ya no mirabas al personaje. Ahora querías mirar el fondo, entonces había que ponerlos en sombra y poner el acento en los personajes. Cuando tenemos una toma larga del hermoso entorno, ahí sí nos enfocábamos en el entorno. Así que era un desafío constante limitar la belleza del paisaje. El resultado tiene muchas imágenes y paisajes hermosos que quiero enmarcar para mi casa. Me gusta mucho. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Gracias. Gracias.